Corre ahora Dico Roca, lo persigue Carrasco, espera a Bogliotti, espera a cuadros, el centro Pedraza que rechaza. Vuelve a la posición nuevamente de Dico Roca, otro pelotazo al área, Bogliotti travesaño, Bogliotti gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de Baca Díez de Pando! Dico Roca con los dos centros, Bogliotti que le ganó en el juego aéreo a Pedraza y compañía, pero creo que la jugada está quedando invalidada. ¡40 minutos! A ver, vamos a ver la reiteración. Ángulo, rebote, Bogliotti y gol. Solamente que hubiera interpretado, porque en el primer cabezazo, está fuera de juego me parece cuadros y solamente que interpreten que intervino, no, pero no interviene la trayectoria del portero. Yo no veo, a ver Ramiro, ¿gol o no gol? Cuando iba la jugada, el tanto, el autogol, en este caso el conjunto a Tigrado, levantó la banderola, el asistente, hablamos de José Antelo. A ver. Yo no veo nada que pueda anular el gol, pero vamos a esperar la revisión. Y de hecho, marcar la posición de cuadros no debería ser tan difícil, porque no es que parte muy en línea. El tema es interpretar esa posición. Correcto, pero la interpretación tendría que ser desde el Mingo Mendes, no desde el VAR. En el VAR tiran las líneas y para de contar, y ahí dicen adelantado o no adelantado. Y a ver, gol, ¡gol! Chicho Bogliotti ha igualado el partido, lo marcó el tanto hace cinco minutos atrás. Ha igualado Bacadíez. Hay partido en el Estadio Hernando Siles. Tigo Sport.